Cántame piano Yo necesito oír tus notas Yo necesito saber que alguien me escucha a mí Y cuando tú suenas la vida se pone más bella Piano eres todo un sentimiento en mi corazón Tócame piano, tócame piano, tócame piano Tócame piano, tócame piano, tócame piano Yo necesito saber que alguien me escucha a mí Y cuando tú suenas la vida se pone más bella Piano eres todo un sentimiento en mi corazón Tócame piano, tócame piano, tócame piano Tócame piano, tócame piano, tócame piano Tócame piano, tócame piano, tócame piano Tócame piano, tócame piano, tócame piano